Ahora vamos a ver. Hay dos relaciones trigonométricas que siempre se cumplen. Que el seno de un ángulo al cuadrado más el coseno del mismo ángulo al cuadrado siempre da. ¿Vale? Y que la tangente es el seno de un ángulo partido del coseno de un ángulo. Eso te lo tienes que saber de memoria. Y supongo que te lo sabes ya. Quiero creer. Quiero creer. Ahora si te dan, por ejemplo. Ah, pero esto es otra cosa. Por ejemplo, te dan. Esto es difícil. De lo que yo creía. Te dan que el seno de un ángulo al 75 es 0.97. Esto te lo dan. Y ahora te tienes que buscar tu la vida. Coseno de un ángulo al 75 es 0.26. Tiene la tangente de un ángulo al 75, ¿eh? 3,7. Y ahora te piden el. La razón trigonométrica de 15. ¿Vale? Entonces, tú tienes que ver que 15 es 90 menos 75. Y tú te haces un dibujito. Y tú te haces un dibujito. Te dice tú. Va a salir el tiro al poder de un ángulo. A ver. Te haces el dibujo. No tienes que hacer ninguna operación. ¿Vale? Te da esto. El de un ángulo al 75. El de un ángulo al 75. Es de un ángulo al 75. Esto mide. Esto es el coseno. Esto mide el 0.26. Esto mide el 0.27. La tangente te la dan. Y te piden el de este. De 15. Que está aquí pegajito. O tú pides. Amor. Vamos a ver. El coseno de 15. ¿Cómo canto a mí? El 0 de 15. Es. ¿Cuánto mide esto? 0.26. ¿Ven o no? Que lo van ya. 0.26. El coseno de 15. ¿Qué es? No. Coseno de 15. Que es esto. ¿Vale? Mira lo mismo que esto. ¿Cuánto mide esto? 0.97. ¿Vale o no? Y la tangente ya. La tiene que sacar como 0. ¿Vale? 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 ¿Cómo te ha quedado? En el dibujo. Se ve en el dibujo. No tienes que rayar. Ahora. 165. Vamos a ver. 165 es. 90 más 75. ¿Vale? 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 Me hago mi dibujito. ¡Dibujito! Y. ¿Cómo? Vamos a ver. 75 está aquí. Hemos dicho que esto mide 0.26. Y esto 0.97. Y 165 es 90 más 75. Es decir que estaría aquí. ¿Lo veo o no veo? Y ahora ve como. Seno de. Uh. Un 165. Coseno de 165. Y tangente de 165. ¿Vale? Seno de 165. Un 165. El seno de 165 es esto. ¿Cuánto mide esto? Esto. Lo veo, ¿no? 0.26. Y los dos están para arriba. Vamos a cuidar. Los dos están para arriba. El 0.26. Ahora. Coseno de 165. Es esto. Que mide lo mismo que esto. Lo veo, ¿no? Mide 0.97. Pero como está en el lado negativo. Sería menos 0.97. Y la tangente de C. El seno. Partido de coseno. ¿Cómo te quedas? Catacroque. Te quedas catacroque. 255. 255 es. Ah. 180. Más 75. Adolta y uno. Esto hemos dicho que es. 0.26. 0.27. Y si le sumo 180. Y si le sumo 180. Sería. ¿Qué? Lo digo. ¿Vale? Fíjate, 180, decimos a 180 Esto es una línea así, 180 grados Entonces, ojo cuidado El seno De 255 El coseno de 255 Y la tangente de 255 El seno es, fíjate Cierto, el seno de este Este, que mide lo mismo Mide el seno de 97 El coseno Pero está pa' bajo Esto mide el 0,26 Esto mide el 0,27 Pero está pa' al otro lado Y la tangente de O el seno Aquí el coseno Y ahora tú te tienes que ir al final del libro Y lo que te buscáis La necesidad de acercina Y la necesidad de acercina Y la necesidad de acercina Entonces, yo que muchas gracias Haciendo diez